El anarcista de esta dictadura llamada Más quiere inhabilitar a Evo Morales usando recursos legales y a través del tribunal electoral, lo que me parece raro, no sé cómo llamarlo. Encima los caraduras tuvieron los santos huevos de decir que van a convulsionar el país si es que Evo Morales está inhabilitado. Entiendan masistas hediondos, a la gente le vale madre lo que pase con su cuento de hadas, con su versión andina de Game of Thrones. Nos vale madres a todos, sobre todo a los más pobres, porque Evo ha dicho que va a mandar a los más pobres a protestar. La gente pobre está pensando en que va a poder comer mañana, no sé, se me ocurre. Si la Guardia Municipal de Arias los va a perseguir cuando vendan lo poco que puedan vender, en eso están pensando, no en el más. Si van a caer presos por no ir al cabildo masista, eso están pensando los más pobres. Es más, mejor por todo si se inhabilita al más entero, pero bueno, escuchen. Otras informaciones dirigentes de las seis federaciones del trópico de Cochabamba manifestaron que si existiría una inhabilitación del expresidente Evo Morales como candidato para las próximas elecciones, habrá convulsión en el país. El Tribunal Constitucional viene considerando un recurso de inconstitucionalidad abstracta presentada el 24 de agosto por la diputada del MAS, Daisy Choque, sobre el liderazgo nato de Evo Morales en los estatutos del MAS. El Instituto Orgánico del MAS y PCP reconoce solo a un líder. ¿Eso qué hace? Vulnera el derecho de los demás militantes que también pueden ser líderes en algún momento. Este recurso entonces debe definir si Evo Morales está o no habilitado para postularse a la presidencia de Bolivia en las elecciones del 2025. La impugnación es a algunos artículos de los estatutos del MAS. El admitido fue el referido al del liderazgo nato. Los artículos 26, por ejemplo, de la Constitución Política del Estado dicen que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Desde la larcista creen que los magistrados del Tribunal Constitucional deberían definir que Evo Morales no puede postularse nuevamente como candidato por esa fuerza política. Evo Morales al querer ir a un cuarto mandato, hablamos de 20 años, pues se convierte en un dictador. El señor Evo Morales es el clon de Hitler. El abogado constitucionalista Israel Quino interpreta que tanto Evo Morales como Luis Arce estarían perfectamente habilitados para las próximas elecciones, pues se estaría considerando la gestión de Yanine Áñez como un mandato. Ambos están plenamente habilitados para el presidente Luis Arce de ir a una reelección. Y en el caso del señor Evo Morales está plenamente habilitado porque en razón de él ya han pasado 12 periodos de gobierno, tanto el caso de la senadora Áñez como el tiempo que finalizará su mandato el señor Luis Arce. El abogado de Evo Morales y ex magistrado Orlando Ceballos teme que se usará la sentencia constitucional para inhabilitar al jefe del MAS. El plan del gobierno para inhabilitar a Evo Morales ha sido develado. ¿Van a utilizar una sentencia constitucional? Fue precisamente Evo Morales quien alertó que desde el gobierno se tiene la intención de inhabilitarlo vía tribunal constitucional en base a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano. Como no se ha garantizado la elección de los niños en el órgano judicial, entonces van a ampliar a cambio de inhabilitar a Evo. Dirigentes de las seis federaciones del trópico cochabambino han lanzado la advertencia que si inhabilitan a su líder irán a las movilizaciones hasta paralizar el país. Si en caso intenten inhabilitar a través de la Constitución, perdón, a través de los tribunales constitucional plurinacional, a través de los magistrados, quiero decir a toda la población, todos los militantes, movimientos sociales, vamos a paralizar el país. Y lo vamos a hacer. Y eso, que se tengan las consecuencias, lucho arse. El diputado de vista Renan Cabezas también cree que si inhabilitan a Evo Morales serán los más pobres quienes saldrán a las calles a movilizarse. Los pobres, los más pobres, las personas que hemos tenido la oportunidad de vivir con dignidad y no humillados con el patrón, vamos a estar en las calles. Aún no hay fecha para que el Tribunal Constitucional evita un fallo que esclarezca la situación de Evo Morales, aunque desde el ala de vista están convencidos que éste saldrá antes del 31 de diciembre el que podría perjudicar la candidatura de su líder. El más está tan enfermo que quiere que todo el país se entregue a su juego y claro, posicionándose a favor de Arce o a favor de Evo, quien acaba ganando de todas formas es el socialismo, el autoritarismo y el colectivismo y obviamente el masismo. Hablando con analistas políticos me di cuenta de que el más es solamente un fragmento de la disolución del MNR, así clarito, porque el MNR al diluirse cual Voldemort dejó sus partes en diferentes partidos. El MNR es la representación del bigotín alemán del 42 y continuaron modificando y mutando a su gente y a sus partidarios. Recuerden de nuevo que Evo Morales, no cualquier otro loco, Evo Morales fue candidato a diputado por el MNR antes de ser masista. Tiene una visión nacionalista del país. Arce, por su lado, es marxista empedernido. Esos colectivismos son el c... del país. Para ser tramando algo contra el movimiento socialismo, pero sobre todo contra el hermano Evo, entonces que nos responda. Nosotros en algún rato hemos visto a este señor que era el más lúcido entre los miembros del Tribunal Constitucional, pero de ahí, a este tiempo me parece que se olvida en los términos, en los criterios que da en sus charlas, más esta obedeción en cuestiones políticas. Por eso, nos preguntamos nosotros cuál es el motivo del viaje a la CIDH, a Costa Rica. Que nos digan o que sus miembros del Tribunal Constitucional se pronuncien durante esta jornada o durante estos días. ¿Y por cuántos días viajó este señor a Costa Rica? ¿Con qué motivos se ha ido para allá? Eso es nuestra pregunta. ¿Se está buscando en la Evo Morales? No vaya a ser que esté ocurriendo aquello. Y había viajado a recibir alguna receta de allá. Ahora, vamos a responsabilizar a este señor y a todos los miembros del Tribunal Constitucional de las próximas convulsiones y conflictos que pueden existir en el país. Porque nosotros estamos preparados, tocan a Evo, tocan el hormiguero a nivel nacional. Así que, si están queriendo aplicar esa cuestión, nosotros vamos a decirlo que eso no va con nosotros con el país. Entonces, esa consulta fue para Colombia en su momento. Dentro de nuestra soberanía, no nos interesa lo que haya pasado, lo que haya sucedido con Colombia. Además, hay ejemplos, un solo ejemplo. El Salvador mandó al tacho esa situación y, por tanto, nosotros también deberíamos de ir por ese camino porque nuestra soberanía jurídica tiene que ser respetada en el pueblo boliviano. Ya lo decía Mussolini. Y no, no hablo de esa frase estúpida de todo en el Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. No eso. Mussolini creía en la acción por la acción. Cualquier método violento, cualquier forma de coerción, cualquier inconstitucionalidad está prevista. El fin justifica los medios. A los masistas les chupa tres huevos lo que pase con Bolivia, lo único que les interesa es mantener el poder a cualquier costo. En este preciso momento ya no se le puede llamar siquiera partido político, pero por cuestiones legales estoy obligado a llamarlo así. El mal llamado partido, movimiento al socialismo, está dividido. Eso quedó clarísimo. Ahora la cosa será quién va a tomar la batuta. Otro colectivista que nos va a llevar por los mismos pasos. Otro colectivista con la gente del MNR infiltrada. Con miristas de mierda. Con gente que dijo, Bolivia se nos muere a todo pulmón. Y trajo a la vida al movimiento al socialismo. ¿Vamos a traer a alguien más que reviva al MNR de nuevo? ¿Que reviva a los masistas de nuevo o a la falange? ¿O vamos a terminar de enterrar esta basura nacionalista y socialista de una vez por todas? Mientras tanto en Tarija, sus propios militantes se le han volteado mal al Evito. Y queremos dejar un mensaje a Evo Morales. Lo que has sembrado está cosechando en Tarija. Te has rodeado de dirigentes corruptos, candidatos empresarios. Y eso tú lo sabías porque te lo dijimos de frente con la esperanza de que usted podía haberlo cambiado y hubiera hecho lo correcto. Nuestra posición tomada hoy en día no es por defender a Lucho solamente o por los dirigentes del Pacto Unidad. En realidad es por toda la culpa suya al no haber bajado a las bases, no haber escuchado a los reales, al pueblo tarijeño. El Evito y Moralcito está en serio, en serios problemas. En Santa Cruz chicos de un colegio gritaron ¡Libera en Acabacho! En medio de una pavada organizada por masistas. A nuestras ministras de la presidencia, a nuestros ministros de obras públicas siempre apoyando a la juventud. ¡Libera en Acabacho! 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 El fundador del MAS, IPSP, dijo que Evo es Popó, básicamente. Está convocando para que participe a estas cuatro organizaciones, a cinco personas nomás, lo que antes participamos, doscientes. Esa es imposición total de Evo Morales Aima y quiere tradicionar el partido. A él le van a aceptar las seis federaciones del trópico, pero los bolivianos no vamos a aceptar porque tenemos una confederación bien sólida y la Federación Intercultural también, y como también las mujeres bartolinas, ahí se suma la Central Obrela Boliviana y todas las organizaciones en contra del Evo. Aquí está el líder de la CESUC-CB, Poncielo Colque. Al sector campesino, al movimiento campesino, a la estructura, es mi comité ejecutivo, a la cabeza, mi persona. Por lo tanto, hemos dicho, este proceso de cambio, nosotros como confederación, lo hemos garantizado y lo vamos a garantizar, este congreso. Verdaderos militantes del proceso de cambio. Y aquí está el líder de la CESUC-CB. Algo así, no entiendo. Luciano Quispe, what the fuck? Es sobre el congreso que se va a llevar en el lado Caña. Esa parte creo que totalmente rechazamos. Nadie no va a participar, precisamente todos los ejecutivos, cada uno de los departamentos se ha pronunciado. Le voy a dar al hermano Mario la parte resolutiva que se ha resuelto, hermano Mario. Tranquilo, no estás confundido, yo tampoco. Ambos son, pero no son. Ok, confundíte nomás. Es que a uno lo ha nombrado el Evo y al otro el Arce. Pero bueno, dicen que pacto de unidad y no sé qué pedos mentales. Les voy a dejar un QR por si quieren hacer algún tipo de donación para los proyectos que estamos empezando a hacer con Generación Libertad. Estamos empezando un periódico, estamos empezando a hacer muralismo y pues ayudaría bastante con 10 centavos, 20 centavos. No importa. Por favor, ayuda. En fin, ese es el video de hoy, espero que lo vean completo. Si quieren, pueden darle like, suscríbanse y si no me agarran, nos vemos la próxima. Chau. El sol no se ha escondido, ni la luna se ha escapado, solamente han sido... El sol no se ha escondido, ni la la luna se ha escondido, ni la luna se ha escondido, ni la la luna se ha escondido, ni la la la... Gracias.